Continuamos con música porque Eber Vargas nos presenta su más reciente sencillo, Inmenso Amor. Los tiempos de Dios son tan perfectos, no tienen errores ni defectos, por eso fue que él te puso en mi camino. Y nació este inmenso amor. Una canción para enamorar al mejor estilo de Eber Vargas es la más reciente propuesta musical de ese artista Vallenatero. Esta hace parte del álbum 20 años por el camino. Todos los seguidores han tenido de qué hablar de este tema, lanzamos la producción de video también y llevamos un buen resultado también en YouTube y en todas las redes sociales. El video de Inmenso Amor fue robado en España y retrata un viaje en tren por varias ciudades de este país. Y nació este inmenso amor que no me cabe aquí en el pecho ni en el corazón. Escogimos un lugar aquí en el poblado, unos estudios, bueno, los cuales tienen unos buenos equipos para grabación y sobre todo para vallenato. También la parte audiovisual la hicimos en España, lo hicimos en el trayecto de Madrid a Barcelona en un tren, ahí surgió la historia de esa pareja que se conoce y que el amor, bueno, no tiene lugar, no tiene tiempo ni distancia y está, bueno, sobre todo dirigido por Dios. Una canción perfecta para dedicar que ya se puede disfrutar en las plataformas musicales. Me di cuenta que tú eres mi destino y nació este inmenso amor que no me cabe aquí en el pecho ni en el corazón.